Buenas tardes, ante todo agradecerlo que me escuchéis. Mi poema no es especialmente reivindicativo, pero voy a leer dos. Uno que trata sobre la fe, porque la fe, como sabemos, mueve montañas, y la fe, no hablo de la fe en sentido religioso, sino la fe en sentido general, es una de las cosas que nos motiva a llevar a cabo nuestros ideales. Entonces, este poema es un fragmento de un poema llamado El Mundo, de Chela Milos, un premio Nobel de Literatura Polaco, y dice así. Fe es cuando vemos una hoja en el agua, o gotas de rocío, y sabemos que son porque son necesarias. Si se cierran los ojos o se sueña, en el mundo habrá siempre lo que ha habido, y las aguas del río llevarán a la hoja, y seguirán llevando a la hoja. Fe es también cuando nos herimos una pierna con una piedra, y sabemos que las piedras son porque son para herir las piernas. Mirad la larga sombra del árbol. Nuestra sombra y la de los árboles caen sobre el mundo. Lo que no tiene sombra, no tiene fuerza para vivir. Y bueno, el segundo trata sobre la muerte, porque yo por mi intento de profesión, por cierto, por el gracia, voy a estar muy en contacto con ella, y en los cambios políticos que estamos sufriendo con la ley nueva de sanidad, la reforma sanitaria, etc., pues quiero reivindicar un poco el compromiso de la clase médica a este respecto, y voy a recitar un poema de la muerte de John Don, porque nosotros siempre nos vamos a estar enfrentando a la muerte, pero es que además este poema derrota a la muerte, y eso es lo que me gusta de él, ¿no? Y se llama muerte, no te enorgullezcas. Y dice, muerte, no te enorgullezcas, aunque algunos te llamen poderosa y terrible, puesto que nada de eso eres. Un momentito, que me pongo nervioso. Puesto que nada de eso eres. Porque a todos a los que creíste abatir, no murieron triste muerte, ni a mí vas a poder matarme. En la fortuna, los pobres y los desesperados, si con veneno, guerra y enfermedad, y amapola, o encantamiento, y amapola o encantamiento, nos haces dormir más y mejor que con tu golpe, ¿de qué te jactas? Tras un breve sueño despertaremos a la eternidad, y la muerte dejará de existir. Muerte, morirás. Gracias. 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 Gracias.